No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fede No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si hay sobre el lingol, hace falta uno. En este lado del lingol. 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 ...ambiente del lugar... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Davante Bruno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Che, me tenés que explicar lo que, lo del mensajito más temprano. ¿En serio te pasó eso que me pusiste? No, no sabés lo que fue. No, me imagino, el quilombo, boludo. No te quería decir eso porque quedaba grabado, boludo. No sabés lo que fue. No, me imagino un estrés, boludo, una cosa. El Rodri. Con la flecha. El coche, Patricio. ¿No salí? ¿Ah? ¿No salí? ¿No? ¿Se la taparon? No, no salió de la cara. No, no sacó mucho. Escuchame, en cinco todos los cambios, en cinco. ¿Todos? Sí, sí, sí. Sí, si total pueden volver a entrar. ¿Ah? Sí, sí, saquemos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a estarla, dale! ¡Qué feo momento! ¡No, no, 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 no. ¡Aquí va, nos vale la mano! ¡Dos, dos! Sí, nos bajamos a los otros. ¡Atar ahora, el mismo! ¡Arriba! ¡Aquí está! Gracias. 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 ¿Cómo ven que viviste eso? Lo va. La otra vez. Vamos, nico. Dale,еры. Dale. No largo. Sí. Para caer. Super espera derecha. Super espera. Quién es que la bre에게? A la punta. Gentes, quién es. Gente. Arriba. Pará, pará. ету, hockey. Murla,부터, acá,幹á. ¡Ok! Charly, armate una tripleta, Charly, ubicate. 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 ¡Fuerte, gordo! ¡Fuerte, lucho, 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 gordo! ¡Fuert, lucho, gordo! Gracias. 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 ¡Pinky! ¡Atento, Pinky! ¡Bien, Nikito! ¡Bien, cumbia! ¡Vamos, Pinky! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Pinky! ¡Bien, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, cumbia! ¡Bien, cumbia! ¡Bien, men! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Uri, bien, bien, carajos. ¡Eres nosotros, Uri! ¡Los bestias! ¡Los bestias, Uribe! ¡Los bestias! ¡Los bestias! ¡Los bestias! Aforexarra ¡Los bestias! ¡Los bestias! ¡Los bestias! 川ợt ¡Vale, trapo! ¡Uriel! ¡Vandá por atrás! ¡Vale, trapito, dale! ¡Vale, trapo! 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 ¡Vale, trape! ¡Vale, trapo! ¡Vale, trapo! ¡Vale, trapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Dale, Boni, dale! ¡Listo, listo! ¡Dale, Chavi, dale! ¡Dale, Chavi! ¡Muy bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Tiene que ser? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Buenos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! Gracias. 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 Gracias.